Bueno, estamos en el campo de CQB Garín, acá está Fran, Marce, Churk y Changa. Vinimos a conocer, es tremendo campo, loco, hoy somos 20 allá. Vamos a tratar de hacer video y tú. Uh, yo tampoco, traje la masta. Buenas. Bien, estamos transmitiendo acá en vivo, estamos con Mike, uno de los primeros usuarios de Olight acá en la Argentina y una de las banderas que tenemos en Olight. Muy buenas, muy buenas. Hoy vamos a jugar acá en Escobar, en Má, en Garín. Este, nada, hoy voy a usar un M12R Pro en la CQB y un Valder Pro, sí, va a ser verde, para el CQB. Voy a hacer video también, va a salir espectacular esto. Somos 20 jugadores, así que va a explotar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, súper aprobado. ¿No es que tenga? Real. Nunca ilegal. Nunca ilegal. Nunca ilegal. No. Aquí está. Marte Franja, está ahí. Estar se. no 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 es nuestro lo que están ahí es nuestro lo que están ahí vamos a ver A la izquierda, fuerte a rojo, pegado a la izquierda ¿Le bajaste? Si ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cubro y 2º o suelta, Eric! ¡Vamos! Baja, 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 baja Tenía seguro puesto, la concha Estoy baja, estoy baja Voy bien Espera que respiro un poco Acá, acá, acá A blanco, donde tiro yo Donde tiro yo Sí, meme Vale, dale, dale Ah, la cosa Es de día Empezó, empezó, vamos Baja Perdón Sí Tran Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón ¿Vas a la rica? ¿Vas a la rica? No ¡Baja! ... ¡Baja! ¡Arclaiman por carnar! ¡Nokumos, no! ¡No puedo Cáfico! ¡A momentos, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay no te gastes y me pigo! ¿Tiene granada? Sí Tiene granada ahí Tira el hijo Tira Un segundo Un segundo Tiro y entramos Está acá a la izquierda Granada Granada ¿Nadie? De granada, vamos Vamos Se fueron Se fueron Se fueron Entra, entra, entra No ¡Tiro! 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 ¿Tiro? ¡Tiro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Entra, 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 entra No, ¿en serio no? ¿En la mochila? Ok, bueno, bueno ¡Emino! ¡Ven ahí, bro!